Buenas tardes. Ana aquí hablándonos, ¿por qué? Porque ya me habría gustado a mí cuando yo era estudiante de arquitectura y muchos de nuestros profesores que desde la escuela nos dieran información sobre estos procesos que vienen después en el periodo profesional y está bien que ya desde el máster, en la antesala ya del periodo profesional, pues que se tenga esta información, es muy importante. Yo creo que también dar las gracias a Rafael de la Cura, a nuestro subdirector del máster habilitante, por fomentar esta iniciativa y esta preocupación para que todos nuestros estudiantes que están a punto de salir al mundo laboral, pues tengamos una información por lo menos preliminar y muy general de estas cosas, porque después se aprenderán muchas cosas, se verán más temas. Pero que ya desde la escuela sepamos que existe la hermandad y todos los procesos que ahora Ana nos va a contar. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Ana, bienvenida otra vez a la escuela. Gracias. Mucho de verte y ya está. Y yo ya dejo a Rafael de la Cura que siga con el proceso de esta jornada, que es muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José María. Yo voy a ser muy breve en la presentación de Ana. Ana Blanco Están es licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo y es máster en Dirección de Recursos Humanos. Ella es asesora personal de HNA, que es la hermandad nacional de arquitectos, hermandad de arquitectos y químicos. Y la jornada que nos va a presentar Ana hoy es de fiel interés para los estudiantes del máster que están ya muy próximos a terminar, a ser ya arquitectos y a poder ejercer la profesión de la arquitectura. Y precisamente lo que hace Ana es introducirnos en los pasos que se deben dar cuando uno ya tiene el título. Colegiarse, darse de alta fiscalmente, ya hemos visto cómo pueden ser los temas de responsabilidad civil y de seguros, pero hay una cuestión muy importante y es que uno tiene que estar asegurado, tiene que tener un sistema personalizado de previsión, un sistema que le cubra. Y en todo esto es lo que Ana nos va a ayudar con una exposición que suele ser muy precisa, muy concreta y es interesante que todas las cuestiones que tengáis se las podáis formular a Ana. Pero antes de empezar esta jornada, que ya digo que va a ser breve pero muy útil, es importante que me gustaría recordaros que hay un plan que se llama Conecta, que lo tiene la hermandad, que tiene una serie de ventajas, Ana lo va a contar con más detalle y que es para que podáis acceder a este sorteo de la monografía de John Pauson, debéis estar ya conectados, debéis formular vuestra prescripción y Ana lo va a recordar ahora al principio y luego lo vamos a recordar al final para que podáis acceder a estas ventajas y sobre todo al sorteo de esta monografía. Entonces, Ana, es un placer nuevamente tenerte con nosotros, como todos los años, por tu brillante explicación que notas y te agradecemos tu colaboración y tu ayuda. Muy bien, gracias a ti Rafael, gracias José María, me alegro mucho de veros y de que me hayáis invitado nuevamente a este evento. Tengo aquí registrado que ya es el sexto año que estoy dando esta charla breve en el Máster de Arquitectura de la Escuela de Granada, aunque bien de manera arreglada participando en eventos de las escuelas de hace seis años, si bien ya llevamos años colaborando. Como decía Rafael de la CUR, os invito a que os inscribáis antes de que termine el evento, bueno, a lo largo de la jornada del día de hoy, en el Plan Conecta, que es el enlace que tenéis colgado en la página web de la escuela, en Salidas Profesionales, junto a mi charla, si pincháis en Conecta, en ese enlace, de manera exclusiva vamos a sortear solamente entre los estudiantes del Máster, si bien esta charla estaba abierta a todos los alumnos de la escuela. El último libro, la última monografía de John Pauson, que sabéis que el año pasado se le invitó a dar una charla, pero desgraciadamente por temas de la pandemia fue suspendido. Esta monografía que está valorada en 70 euros. Bien, como indicaba Rafa, yo soy la asesora personal de las oficinas de Granada y Almería desde hace 17 años. La hermandad nacional de arquitectos es la mutualidad de los arquitectos del año 44, de los químicos desde el año 2011 y de los arquitectos técnicos, que lo celebro bien alto también este año, del año 2021. Es decir, una gran mutualidad. Venimos colaborando con la escuela, como se indicaba, desde hace muchos años, incluso donde estaba la anterior sede aquí en Granada, pero de manera más reglada desde el año 2014. Esto es un complemento, creemos perfecto, la escuela IHNA, para la formación vuestra técnica en campo de arquitectura, ya en el campo administrativo, fiscal, financiero, laboral, que vais a necesitar muy en breve, en unos meses, cuando terminéis ahora el máster de manera inminente. Este trata de ser un apoyo, una guía, que luego va a ser continuado ese asesoramiento dentro de las sedes colegiales, en las que tenemos oficina en toda España, junto al personal de los colegios, donde está la figura del secretario técnico y los empleados de secretaría. Bien, pues dicho esto, paso a presentar mi presentación, mi charla. Bien, cuando terminéis ahora el máster, lo primero que se os va a plantear es qué hacer. Lo primero que tenéis que pedir ante secretaría lo que es el certificado del título de la carrera de arquitectura, junto al del máster habilitante. Es el primer paso imprescindible que tenéis que hacer. Luego os plantearéis si vais a ejercer tanto por cuenta propia o por cuenta ajena o incluso en ambos. En ambos, pues, si me plantea, por ejemplo, el profesor de una escuela de arquitectura o un funcionario que es asalariado por la mañana, pero por la tarde él está ejerciendo la profesión de arquitecto con su propio estudio como colaborador. En ese caso, tiene que estar asalariado tanto en el régimen general de la asa social como cotizando como autónomo en su mutualidad, en HNA o en el régimen de autónomos de la seguridad social. Cuando uno se ha asalariado o consigue una plaza de funcionario, lo dan de alta en el régimen general normalmente de la seguridad social y ahí en vuestra nómina vais a tener unos conceptos brutos, netos. El neto será lo que consiguiáis finalmente el ingreso en la nómina en vuestra cuenta bancaria, pero la nómina vendrá descosada, las retenciones fiscales de IRPF y los seguros sociales. Pero cuando uno es propio empresario autónomo, todos estos trámites los tenéis que hacer vosotros. De ahí la importancia de este tipo de información, porque tendréis que daros de alta en los seguros sociales, que es en nuestra mutualidad o en la seguridad social, y tramitar vuestros impuestos de manera trimestral y anual. Bien, la mutualidad de arquitectos, que es la entidad a la que yo represento, tiene una serie de ventajas, entre ellos la más importante es la cuota, que es una cuota un 20% más baja que la cuota de la seguridad social. Sabéis que en la seguridad social hay una tarifa plana para los jóvenes emprendedores, que dura unos dos o tres años y en Gachinea en los mismos plazos, sigue existiendo pero un 20% más económicas. Empezaréis con 48 euros al mes el primer año. Luego también dependiendo del momento en el que os vayáis a afiliar, podéis coincidir o aprovecharos de distintas promociones, como hay ahora mismo con dos meses gratis o plan amigo por ser presentador de otro mutualista ya afiliado. La segunda ventaja más importante es también que no necesitáis un mínimo de años para cotizar. Con el mundo laboral tan cambiante en el que nos estamos encontrando, donde es difícil ejercer una actividad de manera continuada, estar cotizando todos los meses de un año, es importante el tener un sistema de capacitación individual como el que tiene el DHNA, donde tú constituyes tu propio fondo individualizado y cobrarás en función de ese fondo. Y la pensión será mayor o menor en función de lo que hayas cotizado. Y las asocias, si no llegas a una serie de mínimo de años cotizables, no tienes derecho a pensión. Esas son las principales ventajas que tiene de la cotización a la mutualidad, entre otras. Aparte que es un sistema flexible, ya lo veremos más adelante. La agencia tributaria. Este es el segundo paso que tendríais que dar una vez que habéis conseguido el título y ya os acercáis al colegio, pues a daros de alta en la mutualidad profesional, tenéis que daros de alta en Hacienda. El mismo día que os dais de alta en HNA o que no hayan pasado dos meses, 60 días, el alta en Hacienda. El alta en Hacienda es un trámite gratuito, pero tenéis que hacer primero ese paso, que lo podéis hacer a través de un asesor, a través de certificado de firma digital con la página web online, o bien lo podéis hacer con una cita en Hacienda. Ese paso lo vais a hacer en el trámite del modelo que llaman 036 o 037, simplificado. El epígrafo de arquitecto es el 411. En el caso que vais a facturar con varios epígrafes, pues tenéis que daros de alta en tantos epígrafes como actividades vayáis a facturar. En ese caso, ahí tendréis que daros de alta en el régimen de autónomos para ejercer varias actividades. O bien, podéis ser en HNA si va a ser la actividad de arquitecto técnico y de arquitecto, por ejemplo, que es muy común. El modelo 840 es el impuesto a actividades económicas. Este impuesto prácticamente ha quedado soleto, porque solamente lo tienen que presentar sociedades que facturen más de un millón de euros, sería una buena noticia, y las personas físicas quedan exentas. Entonces, normalmente un arquitecto va a facturar con su DNI como persona física y bien colabora con otros compañeros o factura él solo. Solamente en el caso de sociedad, como digo, con un CIF, donde hay una facturación de más de un millón de euros, es cuando hay que rellenar el modelo 840. El colegio de arquitectos. Bueno, el colegio de arquitectos son entidades que están semipúblicas, que están repartidas por toda España, donde la principal labor, que es la de colegiación obligatoria, que es el tercer paso que tendréis que hacer, seguros sociales con HNA, Hacienda, colegiación, para poder facturar un trabajo de vuestra profesión, es obligatorio visar un proyecto. Tienen otro tipo de ventajas, como es el tema de la formación, acceso a empleo, información activa de la legislación cambiante, es decir, es una red profesional donde no solamente es obligatorio, sino es interesante estar colegiado. Bueno, dentro de los trámites administrativos que os estaba comentando, del tema de Hacienda, como colateral, os estaba explicando que elegís la forma jurídica cuando vais a empezar a ejercer la profesión. Lo normal es forma física, perdón, como persona física, con vuestro DNI, pero en el caso de que se constituya en una sociedad, lo normal es que hacerlo a través de un gestor o una asesoría, para hacerlo de manera arreglada, y en el caso de que ojalá que el estudio vaya bien, que haya trabajadores a vuestro cargo, pues afiliaros y hacer los trámites oportunos ante Hacienda. Hay que comunicar la apertura del centro de trabajo entre el ayuntamiento, generar la generación posterior de los impuestos por ese local y demás responsabilidades. Entre esas obligaciones fiscales, como os comentaba, hay unas obligaciones anuales, que es presentar el IRPF, el modelo 347, eso se hace puntualmente una vez al año, en febrero, al año siguiente, que es meramente informativo para las obligaciones que tienes con terceros de cobrar o ingresar más de 3.500 euros, y de manera trimestral vais a tener que hacer las declaraciones del IVA y del IRPF. Por supuesto, tendréis que llevar una obligación de registro contable con Excel de vuestras facturas, tenerlo bien archivado, o lo hacéis vosotros a través de un gestor de manera bien controlada con vuestros registros, por si tenéis cualquier tipo de inspección. Antes de pasar al punto siguiente de HNA, tampoco quiero dejar de pasar, si bien esto es mi compañero de ASEMAS, el pasado mes que os dio impartido una charla, me contó Rafael de la CUR, de responsabilidad civil, que es otra de las cuartas talones o patas de esa silla de la obligación del ejercicio de la profesión de arquitecto. Alta en HNA o seguros sociales, hacienda, colegiación y responsabilidad civil, que es obligatorio que contratáis en Andalucía un seguro de responsabilidad civil, con ASEMAS otra compañía, para cubriros las espaldas de vuestro patrimonio por la responsabilidad de vuestros trabajos. Bien, en cuanto a HNA, de la que yo soy la responsable de la mutualidad, os explico las diferencias fundamentales con la seguridad social. Yo os he comentado de pasar las dos más importantes, que la cuota es más económica y que formaréis un fondo endeudizado donde tendréis derecho a una pensión independientemente de los años cotizados, que esto no pasa con la seguridad social, que la tendencia que van a ser 25 años como mínimo para cobrar el 50% de la base de cotización, si bien hasta ahora eran 15 años. Y para cobrar el 100% van a ser 38 años y con la edad de jubilación 67. Con nosotros eso a partir de los 60 y no tienes que tener un mínimo de denso cotizados. Bien, esto también es una gran ventaja para los que están ensalariados, pueden tener a la motoría de manera complementaria con plan privado para complementar esas pensiones públicas que cada vez va a atender menos porque el índice de natalidad es más bajo y el índice de mortalidad es más alto. Y las cotizaciones sociales son precarias los trabajos. Por tanto, para que el sistema público de pensiones no quiebre, están haciendo recortes y es conveniente, tanto seas autónomo como seas asalariado, tener un plan privado complementario. Otra de las ventajas del sistema de previsión personalizado, que es la póliza del arquitecto que cotiza HNA, es la flexibilidad del sistema, de poder subir y bajar la cuota cuando vosotros queráis, hacer aportaciones, elegir beneficiarios libremente. Muy importante, compatibilidad con una pensión pública. En la Seguridad Social, si tú eres asalariado y eres autónomo, lo normal es que solo cobres una pensión con un techo de pensión máxima y donde tengas más tiempo cotizado. Esto no pasa con una motoría privada como HNA, donde la pensión privada es compatible con la pensión pública. Y luego también muy valorado, cuando ya os acercáis a la edad de jubilación, es la compatibilidad de la pensión privada de HNA con el ejercicio activo de la profesión. No tenéis que seguir haciendo vuestros impuestos, pero es compatible seguir ejerciendo la profesión de arquitecto, cobrar una pensión privada de HNA y sin tener por qué cotizar. Tenemos legislación que así nos ampara. Bien. Como os comentaba, dependiendo del momento que os afiléis, podéis coincidir con distintas promociones que a través de HNA y ahora tenemos una activa hasta junio en la que os regalamos dos cuotas del primer año para ejercer la profesión. En este caso, los que se están afiliando en febrero pagan en febrero de 48 y luego marzo y abril son gratis. Bien. He terminado esta primera presentación. Ahora vamos a pasar a la siguiente presentación para explicaros qué es lo del plan Conecta, que si no os habéis inscrito, aprovechar en el día de hoy para hacer la inscripción y podáis ser beneficiados no solamente todos los estudiantes del máster de este año del sorteo del libro de Anatomía del Minimalismo de John Pauson, sino beneficiaros de estas ventajas que os voy a explicar que tiene el plan Conecta. Bueno, el plan Conecta que es un plan creado por HNA, en Mutualidad de Arquitectos de hace muchos años, de manera exclusiva para los estudiantes de las escuelas de arquitectura. Está valendo más de 550 euros anuales y está pensado en vosotros, en vuestras necesidades y intereses. Pues ayuda a vuestro durante el periodo de formación de carrera con servicios gratuitos donde yo destacaría dos. Uno que es el croquis, el acceso digital a la revista especializada en arquitectura del croquis durante un año en formato digital, súper interesante para complementar vuestra formación del máster. Y lo que son cursos de Revit con un descuento de hasta 390 euros con formación Revit Autodex y además con diploma que es importante. Luego también la participación, acceso a este tipo de charlas gratuitas con colaboración de la escuela en la que me estáis participando y con sorteos que en este caso exclusivo para vosotros. Entre otros descuentos también y otras ventajas que tiene el plan Conecta de los que estéis inscritos es acceso a una plataforma online que ha creado HNA de manera exclusiva para servicios que normalmente nos demandáis con 40% de descuento. Luego también, por ejemplo, muchos de vosotros sois familiares o conocidos o amigos de arquitectos que ya están afiliados a HNA, no solamente arquitectos sino familiares de HNA también son asegurados nuestros en temas de salud, en vida, en planas de ahorro, etcétera, pues también tendríais ventajas por acceder a este plan Conecta. Perdonad que voy a pasar a la siguiente página. Y ya por último... Ana, perdona, no se está viendo la presentación. ¿No se está viendo la presentación? Esta segunda no. Vale, perdona un momento, Rafa. Un segundito que a lo mejor se me ha quedado colgada la anterior. Vale. ¿Lo podéis ver ya ahora? Sí, se está abriendo, sí, ya, sí se ve. Perdonad, fallos del directo del sistema. Bueno, de todas maneras me estáis escuchando perfectamente las ventajas, ¿no? Del plan Conecta. Bien. Pues va, el plan Conecta valora más de 550 euros con acceso al croquis digital un año, acceso a los cursos de Revit con descuentos de hasta 390 y con acceso a diploma, asistencia a este evento con sorteo del, en este caso, del libro John Pauso, descuentos a la plataforma de HNA Care, HNA Cuidados de HNA, con 40% de descuento, acceso a productos exclusivos de HNA con las mismas ventajas de los que yo han terminado la formación de arquitectura. El plan Conecta que os iba a decir en un momento que me ha advertido Rafa, gracias por indicarme que no se veía esta pantalla. Me preguntaréis cuando pinchéis en link de acceso a escribiros el plan Conecta que tenéis que seleccionar muy importante después de completar vuestros datos, Universidad de Granada, estudiante máster, que es la última pestaña y como no os habéis conocido, charla máster, John Pauso, sorteo en John Pauso, pone código plan amigo, es un código de 5 euros que os dan por cada amigo que habéis presentado y se escribe en el plan Conecta, ¿vale? Que os da acceso a otro tipo de compras online. Y luego ya por último, pues ya como os he indicado a que en la red de arquitectos hay muchos familiares y conocidos mutualistas que luego se afilian y tienen bonificaciones de 40 euros, perdón, por contratar algún producto de HNA. Bien, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todos. Rafa, si te parece, pues de manera, proponemos, ¿no? Que de manera hablada o bien escrita por el chat cualquier duda o debate que tengáis o pregunta, la cuestión de todo lo comentado que os surja y que no haya quedado aclarado, pues os invito a que me preguntéis para poderos ayudar, orientaros y aclarar. Lo preferible sería que quien tenga alguna duda pueda hacerlo de viva voz, o sea, que abra su micrófono y le pregunte a Ana y si alguien lo prefiere, pues también puede utilizar el chat. Pero cualquier duda, cualquier cuestión que os surja por intrascendente que parezca o que no se haya entendido bien, es el momento ideal para que podáis consultarlo ahora. Os voy a comentar algo que sí que me preguntan mucho los licenciados de arquitectura cuando vienen a la oficina. Es la sanidad pública, sobre todo en los tiempos de pandemia, desgraciadamente, que estamos viviendo es un tema que emboga, que nos preocupa a todos. El hecho de afiliarte a una mutualidad profesional como es HNA no te evita el no tener derecho a sanidad pública. La sanidad pública es universal y gratuita desde el año 2012 por una ley que salió adelante en ese momento. Entonces, no se tiene derecho a acceso a sanidad pública por cotizar al régimen general de la sociedad social ni al régimen de autónomos, simplemente por ser español o residente legal en España porque la sanidad pública se paga con los impuestos de los españoles, no se paga con los seguros sociales. Puede estar en acceso a un seguro médico privado de HNA pero desde el año 2012 dejó de ser obligatorio y es voluntario, complementario a la profesión de arquitecto o de otro tipo de actividad, del ejercicio y desgrabable en renta, además, para los autónomos y el que sea asalariado lo puede tener como un seguro médico privado con libertad de acceso a médicos y segunda opinión médica y sin estar a espera. Es una pregunta que me suelen hacer Rafael en la oficina. Es probable que para muchos de los asistentes la terminología no sea usual porque cotizar, sistemas de previsión personalizado, hay muchos términos. No tengáis ningún reparo en preguntar qué significa, qué implica, qué supone cualquiera de estos términos o de los conceptos que está Ana explicando. Mientras os surgen este tipo de dudas o queréis plantear cualquier término que no se ha entendido bien, yo sí haría una pregunta, te haría una pregunta un poco en nombre de ellos para que pudieras explicar la obligatoriedad de tener alguna cobertura. Es decir, es obligatorio que cuando uno ya empieza a ejercer tenga una cobertura sanitaria por un lado y también de mutualidad de previsión. Si puedes explicar un poco esa obligatoriedad mientras van surgiendo preguntas. Muchas gracias, Rafa. Efectivamente, el hecho de cotizar a los seguros sociales que es las contingencias de jubilación que el día de mañana cuando terminéis vuestro trabajo en activo tengáis acceso a una pensión al sustituir vuestros ingresos del trabajo una pensión pública o privada el acceso a una prestación Dios no quiera pero de fallecimiento para cubrir la vida de vuestros familiares que puedan seguir estudiando en un colegio los niños alimentándose pagando las hipotecas los alquileres que vosotros os podáis sobrevivir en caso de subir una contingencia de una minusvalía una invalidez total o sufrir una baja vais a una obra y pues hay un percance y hay un esguince y estáis incapacitados para ejercer vuestra actividad durante unos días y tenéis un perjuicio económico por no poder ir a esa obra pues dejáis de tener ingresos por ese proyecto y hay que cubrir esa contingencia todo esto una baja maternal por ejemplo o paternal todas estas contingencias que no solamente son interesantes a tener es que como dice Rafa gracias es que es obligatoria la ley general de la sociedad social yo siempre descarto todas estas leyendas urbanas que indican es que si no cotizo no facturo más del salario mínimo entre personal que ahora mismo está en torno a 9.000 euros o me ha dicho mi asesor hasta 2.000 euros no es obligatorio de cotizar a la sociedad social ni a la hermana de arquitectos perdonad pero no no hay ninguna ley ni anteproyecto de ley ni siquiera anteproyecto ni ningún real decreto que indique esto sí que hay sentencias puede que en ese sentido pero la ley general de la sociedad social indica que toda actividad profesional o empresarial en España tiene que estar soportada cotizando la persona física o esa sociedad en la seguridad social de autónomos o en la motoridad profesional de manera alternativa que además también importante que esa alternatividad la podéis revertir y cambiaros luego la seguridad social pero es verdad que también es importante esta charla que nos conozcáis por si os dais el régimen de autónomos de la seguridad social como arquitectos luego os van a poner impedimentos para cambiarlos a la motoridad esa gran ventaja que tenéis la motoridad no al revés entonces efectivamente Rafa os comento a todos no es voluntario es que es obligatorio si ejercéis una actividad por cuenta propia de autónomos cotizar a la motoridad profesional o al régimen de autónomos de la seguridad social para cubriros los riesgos de fallecimiento de minusvalía de una baja por un accidente maternidad y el día de mañana jubilación que normalmente la mayoría llega sano y salvo a la jubilación y ha pagado todos esos seguros de manera obligatoria y bien pagados están y luego cuando uno se jubila cobra su fondo su pensión Muy bien Ana hay una pregunta que formula en el chat Eva Eva Berzosa dice ¿qué diferencia hay entre ASEMAS y HNA? ¿es necesario tener ambas? ¿son compatibles? ¿similares? Sí gracias Eva por la pregunta gracias por transmitírmela efectivamente son obligatorias ambas ambos seguros es decir ASEMAS es una mutualidad también profesional creada hace muchos años posteriormente a lo que es la mutualidad de arquitectos creada por el colectivo de arquitectos con grandes ventajas para vosotros como explicó Antonio en el pasado mes en la charla que os he impartido responsabilidad civil y es obligatorio cubrir la responsabilidad civil está ligada a lo que es el patrimonio Eva tú si por ejemplo imagínate que haces un proyecto y de ese proyecto Dios no quiera pero a los 5 años pues surge una grieta no en un piso sino bueno incluso en un piso ¿no? y la comunidad pues habla con el administrador y ven que no han pasado 10 años desde la construcción del edificio buscan al arquitecto y puede terminar un juicio puede ir responsabilidades porque ha habido problemas en la estructura bueno esto Rafael de Alacur puede explicar muchísimo mejor que yo ¿no? como arquitecto que es profesional es obligatorio y HNA es otra mutualidad más antigua también creada por arquitectos y para arquitectos aunque si bien ahora con ámbito de aseguramiento muchísimo más amplio yo no soy arquitecta soy ciencia de derecho y soy asegurada de HNA pero inicialmente creada por y para los arquitectos y lo que cubre son las contingencias Eva que te comentaba de jubilación fallecimiento menosvalía incapacidad temporal y mantenida paternidad como arquitecta si vas a ejercer la profesión libre como autónoma luego si no ejerces como arquitecta ejerces toda tu actividad estás en la silla social como autónoma o ser asalariada ya no tienes por qué tener todas esas coberturas puede tener otro tipo de coberturas en HNA pero ahora en esta charla de inicio de la profesión del paso y la pulsa a la que me estoy refiriendo es todas estas coberturas integrales ¿vale? Es decir que son complementarias que son obligatorias de a dos y que además ninguna de ellas entra en el ámbito de la otra porque cuando ASEMAS como compañía de seguros te cubre en tu ejercicio profesional en tu responsabilidad civil y penal también por tu labor profesional eso es una cuestión y lo que hace la hermandad es cubrir tú estas contingencias incapacidad fallecimiento maternidad lo que sería tener un seguro lo que antes se decía la seguridad social eso es temas médicos etcétera pero también tu jubilación correcto más preguntas que queráis formular podéis hacerlo como decíamos abriendo vuestro micrófono y preguntándolo directamente a Ana o por el chat como queráis hacerlo hola hola adelante Sofía buenos días buenos días nada una pregunta así de aclaración entonces yo ahora no empiezo a bueno yo no empiezo a trabajar como autónoma sino que puedo como asalariada bajo otro arquitecto supongo que entonces no me haría falta aún así si es recomendable que lo tenga para pensando hacia el futuro tipo pensiones y todo esto correcto correcto efectivamente si tú eres asalariada en un estudio de arquitectura te van a dar de alta en el régimen general de agresión social ahí tendrás Sofía pues una nómina como os comentaba antes de manera muy resumida y en la nómina pues ahí viene desglosado varios conceptos en la que te hacen tus retenciones de hacienda para que tú el año que viene hagas tu declaración de la renta y declares tus ingresos y las retenciones que te ha hecho en nómina por obligación legal la empresa y las cotizaciones sociales para tener tus prestaciones que te decía de coger tu navaja la maternidad el tiempo que te tomas descanso por maternidad jubilación o cualquier otro tipo de riesgos que puedas tener y es conveniente a esa cotización que tengas un plan privado y en H&E tienes más ventajas que en otra entidad por eso damos ventajas exclusivas por los arquitectos en cuotas más reducidas en coberturas mucho más amplias pues ¿en cubrirte en qué? pues por ejemplo un tema de ahorro para jubilación o ahorro a corto plazo por si quieres pues comprarte una casa o a nivel de salud ahora tan en boga ¿no? tener un seguro médico privado pues porque ahora mismo en sanidad pública desgraciadamente están saturados y no atienden en persona quieres algo y un médico que te atienda en persona ahora que me preguntas eso Sofía en un estudio puede que sea asesoridad pues es que sea un autónomo dependiente si es un autónomo dependiente de los cuatro pasos que os he comentado lo normal es que hagáis dos que es el alta en Hacienda para poder limitar esa fatura a ese otro arquitecto del cual dependéis y el alta en H&A la colegiación sería voluntaria y la responsabilidad en principio no sería obligatoria si vosotros no firmáis ese proyecto ¿vale? gracias a ti por la pregunta espero que haberte lo aclarado hola una pregunta hola buenos días soy Virgilio hola Virgilio siguiendo con la cuestión que han planteado anteriormente si se firma un proyecto o sea si firmas alguna responsabilidad aunque estés contratado por cuenta ajena la responsabilidad civil necesitarías un seguro ¿no? o bien que lo contrates tú o que lo contrates la empresa sí a ver Virgilio esa pregunta no es de mi campo pero como llevo muchos años trabajando aquí y he asistido con consejeros de ASEMAS decanos de los colegios asesores a distintas charlas que se han impartido a los colegios para nuevos colegiados te agradezco me hagas esa pregunta y recuerdo perfectamente de Adelina Márquez Gil que es una que la conoce Rafael de la Cura es una colegiada de Almería que fue consejera antes que Antonio recomendaba que si tú eres asalariado en un estudio en el contrato que firmes con ese estudio o esa empresa constructora te brindes a nivel de responsabilidad civil porque si al final se extingue tu contrato laboral no te quedes con la mochila a la carga a la responsabilidad civil después de extinguirse ese contrato tuyo con la empresa explico por la responsabilidad de tus proyectos pero efectivamente ese seguro responsabilidad civil en principio debería tenerlo contratarlo y pagarlo la empresa para la cual tú trabajas te digo Virgilio te estoy respondiendo una pregunta que no es mi campo no soy yo la experta pero he estado presente en esos consejos de valga la redundancia de consejeros de ASEMAS y así se lo han trasladado los nuevos colegiados Estupendo muchas gracias A ti Virgilio ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna duda que os surja? que os pueda ayudar aunque no sea de mi campo a nivel fiscal financiero ¿Alguna pregunta también a nivel fiscal? Yo creo que puede ser interesante ¿no? Yo voy a plantear fiscalmente ¿Cómo puede uno desgrabarse lo que paga a la hermandad según que sea autónomo o que sea asalariado? Pues me da una buena pregunta Rafa Siendo autónomo y además estando en la motoridad de arquitecto la ventaja fiscal es mucho más más grande no iba a decir más importante y más grande que estar en el régimen de autónomos porque cuando estás en el régimen de autónomos la cuota del RETA en el régimen de autónomos de aso social que además que es más cara sin bonificación son 290 con nosotros sin bonificación son 240 con tarifa plana 48 en HNA con tarifa plana de aso social son 60 pues esa cuota de autónomos si eres de la aso social solo la puedes meter en la casilla de gasto deducible en la renta que hay un tope bastante alto de en torno a los 13 14 mil euros si estás en HNA y te va bien y ese año y has facturado distintos proyectos y quieres cotizar más y desgrabarlo en renta porque a mayores ingresos tenéis que pagar más hacienda nuestro sistema impositivo español es proporcional progresivo cuanto más ingresos tienes tanto de nómina como autónomo más tienes que pagar hacienda ¿vale? es interesante que podáis aportar más esa flexibilidad en primer lugar en la aso social no existe es más no es tan laxa hasta los 47 años el tope máximo para subir la cotización casi a mil euros en HNA no hay tope de edad podéis subir y bajar las cotizaciones cuando queráis hacer aportaciones estadionales pues bien tengo clientes que a lo mejor en el año han aportado 22.000 euros pues pueden meter 14.000 en gasto deducible y 8.000 en reducción de base imponible te agradecía mucho esa pregunta Rafa porque efectivamente ha salido mucho en las noticias que se limita la reducción fiscal de los planes de pensiones de 8.000 a 2.000 salvo que hagas aportaciones a planes de convenios de empresa y aquí sí que es verdad que estamos a las esperas de lo que nos responde el asesor jurídico el responsable del asesor jurídico de HNA porque hay un párrafo de la ley que indica que las aportaciones a las motorías profesionales no tendrán el límite de 2.000 sino de 8.000 y eso sería un gran solo conducto y una ventaja incluso más para los mutualistas de HNA estábamos pendientes de que nos confirme si esto es extensible no solamente para los arquitectos autónomos nuestros sino los arquitectos complementarios como preguntaba antes Sofía creo recordar que cotizaba un plan de pensiones en HNA que en vez de 2.000 se 8.000 No sé si hay más preguntas en el chat no hay nada más Las preguntas están siendo todas muy interesantes muy oportunas No sé si es porque ya se han preguntado lo fundamental Sí, puede ser hemos entrado en muchos campos muchos detalles También puede suceder que haya un desconocimiento entre los estudiantes de la terminología de los temas de los conceptos que pueden sonar un poco abstractos y en ese caso yo lo que creo es que podríais formularle las preguntas a Ana a lo mejor por un correo electrónico si alguien tiene algún interés en algo concreto no tengo ningún inconveniente en facilitarle la dirección de correo de Ana o teléfono por si necesita alguna aclaración si te parece Sí, sí, sí Y de todos modos como si quieres poner tu dirección de correo electrónico por el chat o lo pongo yo que si no recuerdo es Ana Ana.blanco arroba hna.es Correcto Bueno, pues aquí está por si alguien quiere formularle alguna cuestión concreta De todos modos esta charla va a quedar una vez grabada vamos a subirla al canal de YouTube de la escuela para que cualquier persona que no haya podido asistir pues también tenga la oportunidad de oír estos temas que yo pienso que son muy interesantes para los que ya pronto van a ejercer la profesión y que como bien decía José María el director al comienzo cualquiera de nosotros hubiéramos deseado tener una explicación de este tipo antes de iniciar la profesión Así que Ana te agradecemos nada por Dios a vosotros siempre a todos por haber escuchado esta charla a todos los estudiantes mucho ánimo en vuestro máster en vuestra recta final gracias a ti Rafael como siempre por haberme invitado es un lujo y me tenéis para lo que necesitéis como siempre Y José María que supongo que va a cerrar el acto Muchísimas gracias José María por Dios A ti siempre Reitero lo que ha vuelto a decir Rafael tener la información antes de entrar en el mundo laboral que es fascinante y que es complejo y va a tener a nuestros estudiantes después de muchos años de su vida en el campo profesional pero es importante saber las reglas del juego antes de entrar aunque después aprenderán muchas cosas pero es magnífico esa visión que has dado de esos primeros pasos te tranquiliza yo creo que tranquiliza porque sabes un poco dónde moverte nuestra experiencia laboral yo creo fue un muchísimo más dramática fue acabar la carrera y meterte en un mundo nuevo sin tener conocimiento absolutamente de nada y creo que eso no está bien yo creo que el tener esta oportunidad que es importante y por tanto te lo agradecemos ese interés que tiene la hermandad de tenerlo informado y de participar en esto pues nada muchísimas gracias muchísimas gracias a ti José María y efectivamente que sigamos colaborando y que esta charla siga en el tiempo por la importancia que tiene para nuestros estudiantes muchas gracias a vosotros hasta luego buenas tardes gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego